Buenas tardes, me llamo Ricardo Bretón y tiene aproximadamente un mes y medio, dos meses que me están inyectando las células madre. Y yo venía, o vengo, porque tenía mis articulaciones, me venía bastante. Y ahorita desde la quinta ya está la sexta, ya tengo una mejoría, pero enorme, ya no me voy a nacer. Y mi esposa también más o menos venía por lo mismo, pero ahora le pueden preguntar a ella. Igual, llevo seis inyecciones, me siento mucho mejor, ya puedo caminar mejor, ya duermo muy bien, me ha ayudado mucho al cerebro. Tenía yo una debilidad y un dolor de huesos para levantarme, sentarme, caminar. No he hecho mi ejercicio, pero sí estoy mucho, 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 bastante. ¿Quisiera dar algún testimonio de su hijo? Mi hijo padece depresión y inicia apenas con sus lesiones. Yo lo veo muy relajado, diferente a lo que estaba antes. Apenas inicia, pero sí, sí, yo le veo una mejoría. Gracias. 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 Gracias.